Dejé de buscarte en mí, en mi celular, baby, no... Para mí ha sido muy especial construirlo desde cero, como que factores de mi personalidad puedo reflejar en mi proyecto. No se veía feliz, merezco que no sea conmigo, estoy pagando un carácter más... Yo, ahí más, quiero ser cantante, comien la vuelta ahí. Y ella, de una, yo te apoyo, ella en primera apoyada. Yo creo que un artista no es artista sin el apoyo de la familia. ¿Cómo dice? Esta canción es un autorregaño, hay que luchar por los sueños. Qué mujer tan lecia, buena pero lecia, dicen ya de ti. La Cofradía. Cosmovisión, qué mejor compañía.